Poemas de Daniel Galloso de Los Signos de la Presencia, lírica en verso, uno de los dos volúmenes de su antología personal. Lección de anatomía Inclinar la cabeza hacia atrás, hacia muy atrás, hasta perderla, hasta que caiga por la espalda y quede en el suelo simulando un hombre que ha sido enterrado hasta el cuello. Después sentarnos sobre ella y comprender así los oscuros vientos del amor. Contemplación del cielo En un día sin importancia, la gente sube a las azoteas, escala los tejados, se asoma a los balcones. Todos contemplan el cielo con ojos lentos y perdidos. Un misterioso instinto los ha guiado como a sonámbulos y ahora están allí, acariciados por el viento, Solos, mudos, aguardando la nada que ya desciende. El margen Mi vida es como un margen Donde me han condenado a escribir Con letra diminuta Una historia demasiado larga El reino En algún sitio de mí hay un llanto oscuro Como un reino de noche y ciénaga Y a veces temo que surjas allí desnuda Y me contemples Papá El dibujo De una fragata azul En la taza que alzo Solo bebo recuerdos Fervientes minucias De tu vida viajera Mudras Las manos juntas Confortándose una a otra Míralas Son el escudo Que soy En este mundo Aquí La fe De inmóvil Me sigue largamente A donde vaya La fe Y su noche Nadie Nada Soy yo Huesped Pero ese niño En mí Ya es animal Abandonado Que asusta o daña La mano salvadora Aceta Un pasto ralo Las ásperas cortezas Las ramas altas Nada que asir Y un ayer Que me suelta Albedrío Esa neblina Donde alguien Siente y piensa Es para mí Vedado goto Que de sombras Libera Temblor Busco el silencio Para mis voces Secas Algunas caen Y así lo encuentro La brisa Es el poema Templo Cuánto vacío De luz Sombra Y penumbra Pero en tus sienes Ya no hay Resquicio Y entre Cierras Los ojos Neblinas Niño Encercado Abierto Al horizonte Te vi saltarlo Aquella vez Para buscarme Ahora Heroica Una casa De brisnas Lo que pude Lograr Con mis batallas Una casa De brisnas Y que no se Fastidie Jamás El viento Envío Escarbas Tu propia Nada Y hay más Tan pobre Es el abismo Daniel Galloso No se Te voy a Tiger Yo De No se No se No se